Música 507 and the crew Here we go Shake it up, muévelo Shake it up, muévelo Shake it up, muévelo Muevete más, move your body Deja que la música se meta abajo en traje Que mueva el cuerpo, que se vea Rápido, como siquiera te la vea Sacando frío a la hebilla de tu correa I like to move Espero que tú hayas hecho la tarea Para que veas, aprendes para que creas Bailando te quiero ver Y que lo muevas como lo sabes hacer Sigue moviéndote, no vayas a parar Bailando te quiero ver Y que lo muevas como lo sabes hacer Sigue moviéndote, no vayas a parar Everybody ready, ready, come on Shake it up, muévelo Shake it up, muévelo Shake it up, muévelo Hey, 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 hey Ven más cerca Ya no hay reversa Ven, pasa el límite Ven más cerca Ya no hay reversa Ven, pasa el límite Bailando te quiero ver Y que lo muevas como lo sabes hacer Sigue moviéndote, no vayas a parar Bailando te quiero ver Y que lo muevas como lo sabes hacer Sigue moviéndote, no vayas a parar Don't Stop, joddy, joddy, don't stop Más cerca, ya no hay reversa Ven, pasa el límite Check it, muévelo Check it out Check it, muévelo Hey, hey Check it out Check it out Check it out Check it out